Le presento. La gente le tiene mucho cariño. De esta gente que el público le tiene cariño porque cae bien... Me cae casi mejor que tú, ¿eh? Le tiene cariño porque no le conoce. Yo soy consciente que tú... Y eso me gusta que te caiga bien. Sí. Pero él te cae mejor todavía. ¿Y Raúl Cimas? ¿Será porque le conozco poco? No le he presentado todavía. No le he presentado. Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien, sí, sí. Spoiler, spoiler de... ¿Pero has sido tú? Yo no he dicho nada. ¿Lo has dicho Raúl Cimas? ¿Lo he dicho yo? Sí. El puta plátano, mira qué mierda el potasio atrás. ¿En serio lo he dicho ella? Lo has dicho. Hay que pillar la vacación de ella demasiado calor, tío. Era mi vecino. Me ponía nervioso cuando le veía por el día. ¿Era tu vecino tal cual? ¿Vecino, vecino? Sí, y cuando le veía por el día le perseguía. ¿Tú a él? Sí. ¿Por qué? Para verle más rato. ¿Como quien ve un oso panda? Claro, para mí era como una especie de monumento. Es que él es un especímen que la gente podría venir a Madrid a contemplarle. ¿Quién lo lleva a su casa en un C3? En el C3 es antiguo que tenía, ¿te acuerdas? A tenis nos encontramos contigo y tus hijos. Tu hijo se estaba peleando con un perro. Me acuerdo de aquello también. Puede ser, pero eso es normal. Niño contra perro. A ver quién podía. Y luego efectivamente estaba también esta persona. Claro. El otro día, por cierto, ¿le viste en el hormiguero? ¿Estuvo? No le viste en el hormiguero. ¿Ha ido el hormiguero? Sí. ¿Antes que aquí? ¿Te estuvo contando que te había... ¿Antes que aquí? Sí. ¿Antes que aquí? Sí. Y estuvo ahí contando una historia bastante divertida de que te había ganado un día 6-0. ¿A tenis? ¿Me voy a ganar 6-0? Si el último día le gané yo a él. Ahora lo cuento. ¿Eso contó? ¿Eso contó? Un aplauso para Raúl Cimas en La Resistencia. ¡Que pase! ¡A última! ¡A última! ¡Saluda, saluda! ¡Venga! ¡Qué pasa por ahí! ¡Qué pasa por ahí! ¡Muy bien! Es que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Igual un año y pico, dos, y te he visto muy buena entrada. Estás atractivo, ¿eh? ¿Es cierto ese dato que diste allí? ¿Falso? ¿Cómo que falso? El último día que jugamos, ¿sabes lo que pasó? Te gané. ¿Que te gané, Silceno? No, no. ¿Tú te acuerdas que te gané yo en el Time Break 7-6 jugando? Yo peor que tú, lo reconozco. Pero que te gané yo y que tiraste la raqueta fuera del polideportivo. Fuera del polideportivo, que yo no lo había visto nunca. La tiró a la carretera. Vamos a ver. Perdón, ¿tú te acuerdas de eso o no? Yo me acuerdo de eso, pero eso fue un día antes. El último que hemos jugado. Entonces, cogí la raqueta, que estaba en la M30. Que no es broma quien la sacó. Me puse a entrenar fuerte y luego fui un día y te gané 6-0. Y te fuiste con una cara espectacular. Es una pasada. Claro que ha pasado. Claro que ha pasado. ¿Y sabes por qué lo conté? Te lo voy a contar. ¿Por qué lo contaste? Porque un día estaba viendo La Resistencia. Vale. ¿Te gusta el programa? Y estaba... Sí. Y... Está gracioso. Y estaba Dani Martín. Vale. Muy buen chaval, excelente cantante. Y yo estaba, pues así, un poco de bajona. Vale. Te pilló en mal momento. Sí. Si no, de qué voy a ver una entrevista con Dani Martín. Sí. Y hablasteis del tenis. Sí. Puede ser, puede ser. Y él te dijo, ah, pues Raúl, cimón, no sé qué. Y tú le dijiste que yo era un paquete. No puede ser porque no lo pienso. Bueno, pues lo dijiste para hacerte el gracioso con tu japonés. Eso puede ser. Eso sí que puede ser. Vale, porque lo único aquí en tu puta vida, es hacerte el gracioso. Eso puede ser, sí. Sin saber el daño que le puedes estar haciendo a las personas. Y yo estaba en mi casa y me acuerdo que le pegué un puñetazo a la pared así. ¿A la pared? Sí, claro, sí. ¿A la pared? Claro, sí. ¿Cómo haces eso? Hombre, joder, ¿a dónde lo voy a pegar? Si vivo con mis suegros. Ya, ya, ya. Entonces... Lo siento. Me sentí muy mal. Lo siento. Y me fui al hormiguero y lo conté. Te pido perdón porque yo no pienso que sea un paquete juega bien, pero es verdad que te gané. ¿Te puedo contar lo que pasó después? ¿Qué pasó? Después del hormiguero. Termina el programa y estaba todo el hormiguero ja, 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 riéndose de ti. ¿Con ese tipo de risas? Riéndose de ti. ¿De mí? Ja, 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 ja. Además, como una risa a cámara lenta, ¿no? Ja, 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 ja. Luis, Luis del Val y Nuria Roca. Ja, 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 ja. Por lo del tenis. ¿Nuria Rock? Claro. Se llama Juan, ¿no? Luis Piedraíta. Juan del Val, es verdad. Juan del Val. Ah, sí, pero su hermano también. Y... Y no me gusta que aplaudan porque la situación fue muy... Fue dramática. ¡Madre mía! ¿Cómo se reían? El paquete. ¿Nuria Rock se reía así? ¿No lo sabías? No. Hombre, maravillosa, pero en privado se reía así. Tengo uno. Bueno. Y Luis Piedraíta. ¡Sincero! ¡Qué paniza! Luis Piedraíta ni trabaja allí ya. ¿Cómo que no? Bueno, pues vino a reírse de ti. ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué paniza! ¡Sí, cero! Así se juntaba la gapa, ¿no? Sí, con la gapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy riendo mucho! Y el monaquillo también. ¡Oye, ha pisado! ¡6, cero! ¡Menuda paliza! ¡Tal! ¡Sigue el monaquillo ahí también! Sí. Y le dije, oye, cuidado, ¿eh? Pero, te agradezco que le pusieses un poco... Digo, cuidado. Digo, ¿por qué ese señor hace un programa mucho mejor que este que estáis haciendo vosotros? Con muy poca ayuda. Sí. Y estaban... Sin poder sacar ni un simple animal de aquí de... Ni una hormiga. Todos humillándote. Empezaron a hacer el baile del 6-0. ¡Ay, joder! Hacían una coreografía, todos los del hormiguero. Jorge Salvador, Pablo Motos, riéndose de ti. El propio Jorge y Pablo. Todos. Virgen. Los cámaras, el baile del 6-0. ¡Tal! Y yo dije, esto es humillado a un compañero. Un compañero al que yo le puedo tener más o menos aprecio, pero no lo voy a permitir. Y yo me llevo bien con ellos, ¿sabes? Claro. Bueno, eso... Yo pensaba, pensaba. Pues me entero ahora, porque no lo parecía. Yo, pero eso digo, pensaba yo, pero... Total. Le... ¿Cuánto tiempo? Le pego una hostia así a Luis Piedraíta. No es que te hice. No es de reírse. No es de reírse, porque la violencia no está bien. Piense Easy lo que piense. No es la manera, no es la manera. No es el camino, ¿eh? No es la manera, pero allí somos así, ¿no? Total. No te queda otro que soltarle. Las gafas se las mandé con la raqueta. Eh... Eh... Viene el monaguillo. Claro, le viene a defender, ¿no? Ahí viene todo el mundo. A mí me da igual, me quito la chaqueta, tal. ¿A peleas? Claro, viene el monaguillo. Le hago así el cuello. ¡Clack! ¿No? ¡Clack! Y le digo, dúchate, que sale económico. Y... Y lo... ¿Como quien abre un frasco de mermelada? Y lo mato, o sea... Ya, ya, bueno, claro. O sea, el monaguillo... Y tiene mucha fuerza. El monaguillo está muerto ahora. Está muerto. El monaguillo ahora mismo es un ángel. Un angelito. El monaguillo lo entierran mañana. A las 12 en la iglesia de la Santa Concepción. Quien se quiera pasará a pasarle los respetos por reírse de ti. Y ya viene... Bueno, Pablo Motos le pego así en la... ¿Sabes? Le rompo la nariz. Y ya viene... A esa altura, ¿no? A esa altura le rompiste la nariz. Sí, claro. Viene Pablo Motos muy fuerte y digo, ¡plas! Y no... El tabique... El tabique... El tabique destrozado. Ya lo cojo y con su cuerpo me empiezo a defender de... De todo el equipo que venía. ¿No? A Broncano... Pero no se puede... Yo decía, ¡a Broncano en vuestra puta vida, Broncano! ¡En vuestra puta vida! ¿No? Y ya se lo tiró así a Jorge Salvador, que cae y cae... ¿Lo utilizaste como arma? Sí, claro. ¿A Pablo? Sí, al presentador, sí. Está feo eso, ¿eh? Te lo agradezco por defenderme, pero... Hombre, pero tío, te estaban haciendo el baile de 6-0. Ya, 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 ya. Era muy humillante. Y luego viene... José Miguel del Val... Juan, Juan, Juan. Juan del Val. Juan del Val. Son tres. Y Nuria Roca. ¿Los dos? Los dos, sí. ¿Pero dónde estaban ellos? ¿Ahí como agazapados o...? Sí, ¿no? Esperando a ver, para ver, para... Y ya cojo un remo que había ahí. ¡Qué casualidad, ¿no? Sí. Pero... Hombre, es el hormiguero, ¿sabes? No es como aquí, que está todo lleno de mierda. Pero ¿por qué? Un remo. Cojo un remo. Pero un remo que había ahí en el camerino. Sí, un remo. No, lo pedí yo como invitado. Un remo. Porque dije, aquí salía. Por si acaso. Por si acaso, viene Luis del Val y Nuria Roca. Vale. Y... Miguel del Val. Y entonces... Si yo no lo veo, a esas horas veo la resistencia. Y nada, y ya me pongo así, ¿no? Vienen los dos. Claro, claro. Cada uno... Te permite doble juego. Te lo juro que esto fue así como te lo estoy contando. Vale. Es que lo estoy reviviendo. Y ya, bueno, al marido le doy así un toque fuerte. Toque, un toque. Un toque y cae. Aquí, aquí, a cuello. Sí, sí, así, claro. Vale. Y cae mareado y... Y bueno, con un remazo mortal de necesidad. Y ya me queda Nuria Roca. Claro, ella ya, la pobre. Que es muy fuerte. Sí, pero aún así. Porque ella no se llama Roca. Es como The Rock. Es un apodo. Ah, es un apodo. Claro, ella se llama Nuria Corominas. ¿Roc es apodo? Sí, sí, The Rock. ¿De fuerte que está? Claro, entonces le meto con el remo, le sangra la nariz y se empieza a reír. Ahí, ¡oh, oh, oh! No le había hecho nada. Y ahí ya, así que ya salté por la ventana y... Ah, ¿no te quisiste enfrentar a ella? The Rock. O sea, yo te pido perdón. Pero, perdón, ¿y ya te fuiste? ¿Eh? ¿Te fuiste de allí? Ya me fui y me preparé la entrevista. ¿Esto? De hoy. A ver, pero esto entonces, fíjate que yo estaba un poco dolido cuando me ha contacto Ricardo, porque, claro, me parecía feo que dijese eso. Además, lo ve mucha gente, el hormiguero, y no era del... Faltaste un poco la verdad, pero es verdad que... No, no, era verdad. Pero de ahí a que se rían... Mira, tú eres mi rival, pero ante todo eres mi amigo. ¿Y sabes? Entre los dos... Una vez. Entre los dos, lo que ha pasado en el hormiguero. Sí. Yo creo que hemos hecho un lugar mejor. ¡Gracias! Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie. Tasto 15 euros. Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más. Y a mí lleva el chalet de sus padres. Por lo menos salimos al campo. Joder, campo. ¿Otra cerveza? Tengo que empezar a desconectar. Como si curraran Wall Street. No me imaginaba que Berta fuera así. Es que no es así. Mi hija se deja llevar por este. Son tal para cual. Menuda pareja. Y ahora va a caer un tazón de leche con magdalenas. Nos quedaba... Hostia, sí, la serie. ¿Por qué te hace episodios de 15 capítulos? Episodios de 15 capítulos. Es un... Qué claro. Y los... Ahí en la serie, los minutos, ¿cuántas horas tiene? Me dejo la piel por Nerea y luego... Y luego la mía... Porque ¿cuántos episodios tiene cada minuto? A ver. Son 12... Son... 12 segundos. 12 capítulos por minuto. Vale. O sea... En... En 10 minutos ya superamos... Cuéntame. Vale. Amén. our nos vemos instruments. Apremonia. 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 силь upward. Apremonia. Es queří. Apremonia.